Estamos, seguimos en cifras razonables de desempleo, estamos hablando de que este 7,5% es de las cifras más bajas de la historia de Uruguay, aunque sea un poco más alta que las más bajas que hemos tenido recientemente. Hoy estamos hablando de unas 125.000, 130.000 personas desocupadas. Llegamos a tener más de 300.000 personas desocupadas en Uruguay, ese era un problema. Es también un problema cuando tenemos 125.000 y es un problema para cada una de las 125.000 personas. Y en eso estamos trabajando, como trabajamos para la reapertura de Fripur, como trabajamos para que se reanudara delante de la arena, como trabajamos todos los días para ver cómo encontramos distintas soluciones a los distintos problemas de trabajo que se están planteando en el país. con búsqueda de nuevas inversiones, están habiendo nuevas inversiones en Uruguay importantes en el sector turismo, por ejemplo, en empresas ya instaladas y en otras nuevas que se van a instalar en Uruguay. Estamos haciendo también acciones en otros sectores de actividad, por ejemplo, viendo cómo conservamos y desarrollamos el sector de autopartes para autos y que las empresas que están instaladas aumenten su producción. Hay una empresa alemana que ha planteado que va a aumentar en 100 puestos de trabajo su actividad en el país y estamos tratando de que las empresas estas permanezcan y no se vayan del Uruguay.